qué tal saludos me la vas a platicar una falla con los estudios que ya saben la marca y aparte tengo otro vídeo para ayudar para decirles de otro tipo de otro distribuido mira vamos a ver aquí a la marcha para que vean ahí no hay chispa ahora vamos a ver lo siguiente metí está el teléfono vamos a poner un distribuidor normal o sea de fuel injection más bien porque ya los de avance casi no existen o la gente lo modifican si ahí le abres a la llave esta falla que traía el bocho me comenta que de repente de repente prende de repente ahí está este distribuidor y si disfrutas del contenido mecánica no olvides suscribirte no tiene ningún costo y estarás ayudando mucho a futuros proyectos de antemano espero que disfrutes de este vídeo agarramos el cable de bobina y vamos a girar acá abajo el distribuidor a ver si ven la chispa ahí ahí está la chispa ahí estoy girando el distribuidor entonces este distribuidor la marca que ya saben de vez en cuando jala y de vez en cuando no entonces como como te hacía la falla o cambie que es lo que te hacía o sea la bajaba caminaba un ratito y jalaba muy bien y luego de repente dejaba de funcionar bueno que es lo que está pasando simplemente que yo le quitaba como me dijo usted y se le dé este con cuidado porque hay gasolina aquí todo el tiempo pero aquí o aquí no había no había chispa y de repente de ratito como que se chiflaba y volvía a jalar pero de ratito volvía a hacer la falla entonces ahorita estábamos revisándolo y salió otra falla aparte con el carburador le tuvimos cambiar el flotador eso ya le pusimos el vídeo del flotador cuando se daña los flotadores se estaba flotando entonces hoy es que yo te dije la falla es la falla es el flotador y me dijiste tú no trae otra que tú me decías pero es que esto era total ahorita ya lo tuvimos prendido un rato ahora estábamos carburando con el nuevo flotador carburado y pum de repente se apagó de la nada dejó haber chispa vamos a cambiar el distribuidor ahorita por lo pronto vamos a poner uno de encendido electrónico para para ver que cómo responde ya puedo decir este es de encendido electrónico este ahorita por lo pronto para salir del paso porque mañana vas a una exhibición más un cacho a mira para quedar bueno ya muchos conocen este bochito pero para que lo vean el tortugo falta sí el tortugo y la tóxica la que falta la segunda parte a todos los haters que dicen que no sabemos de carros se hizo viral tu vídeo se hizo viral el último a ver si prendes de afuera a ver si es cierto 6.600.000 vistas ahí nomás pobremente así que síganle los haters ahí está ahí quedó un poquito adelantado el tiempo raza es lo que les comento fíjense qué bueno que está adelantado el tiempo ahorita lo atraso hizo porque ese short como no trae avance lo tengo que dejar adelantadito para que el carro jale si lo atraso y que prenda la primera el carro va a estar agarranado por eso no es muy recomendable el de fuel injection cuando los carros son de carburador y ahorita le vamos a cargar aquí un vídeo de este hermoso bocho que trae también encendido electrónico miren ahí se lo pusimos al cliente de la marca que ya saben bueno ahí está es que está cerrado con llave este también se lo quitamos adiós y le pusimos otro sistema a mí ahí está ahí a misión de favor nuevecito nuevecito lo tiramos para los que no saben ya más que chula de bocho para los que quieren ser este es modelo 60 60 este este volante está bonito sí pero no tuve el vídeo ahorita le presento un vídeo de esta que lo hicimos hace tres o cuatro días con el otro sistema hoy ya le pusimos de platinos ahorita vamos a cargar el otro vídeo y ahí lo sigo explicando por lo pronto hay que atrasarle un pelito a este tiempo tantito para atrás para que prenda la primera pero va a quedar agarranado recomendable cuando le pongan fuel injection cuando le pongan carburador busquen el distrubor con avance pero de marca original ahí le vamos a apurar la vamos a poner el tiempo tantito para atrás raza ya sin lámpara porque si no sea rana no más nada miren nada para atrás ahí está un 32 no más para atrás para que prenda a la la primera esto es nomás para salir del paso raza hay que buscar otro distrubor hay nada pero ahí aprendió ahí aprendió pero como este distrubor es de un de un fuel inyección no trae avance lo vas a sentir un poquito burrito el carro ya que consigas el otro ese te lo presto ahorita es el que tengo de pruebas ya que consigas el que trae avance ya le puedo poner a tiempo bien con la lata de hecho no es de carreras lo traemos para tirar el choco nomás si nomás para el roncito jala el sonido o no jala aquí abajo trae un scar de 1500 rtm algo así se les dice aquí abajo trae un 12 aquí por abajo si lo alcanzan a apreciar si le pones la mochina por abajo ahí lo van a ver un 12 ok yo creí que es de cheve no 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 eso ahorita lo traemos pero para mañana para ahorita no hay bajos ahorita no hay bajos es un estereo de un Tesla rata tacha don't work no working y esto se lo hace mira esto se lo hace el jovenazo Javier Arruizu ¿para qué? para que todo lo que lo vuelvan a agarrar para la basura a la basura exacto o así subele ¿para quién es? para la granja sanitaria para la Gloria Mendiona la granja sanitaria no 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 para la Eloy Cavazos la Eloy Cavazos la granja sanitaria a Poeaca para la Choc para la Choc para la Choc para la Choc para la Indespe para todos para la Campana el Cerro de la Campana también para todos los de Monterrey ya se retiro el buen René la rana y les cuesta épica raza la falla de esos distribuores no todos no todos les queda avisar porque estos distribuores presentan muchas fallas que caliente, caliente se apaga y lo vuelve a ver, pero hay otros como la, ahorita van a ver el video que sigue, que es otra falla muy, muy extraña o sea, imagínanos, para empezar, no trae la marca del 1, todos los tíos traen aquí una marquita para el 1, los originales porque sabemos que el pistón 3 te lo atrasa a 3 grados, ya eso ya lo pusimos en un video, o sea, imagínanos que está aquí entonces, aquí marcamos la tapa el 1, vamos a poner la tapa, ahí nomás sobrepuesta aquí está el 1 entonces, quitas el distribuidor indicando al 1 bueno, en este tipo de distribuidores, tú lo pones y no va a prender necesitas el distribuidor adelantarlo hasta acá, para que prenda, que es queda en medio aquí, en medio del siguiente pistón ¿por qué? les vamos a explicar, raza, por qué aquí hay unas ventanitas, esas que están aquí abajo, está son cuatro ventanas 1, 2, 3, 4 ok, entonces este que llama efecto hall, ojo óptico le llamo yo, cada que pasa manda señal ahí, puedes decir, aquí manda señal, un rayito láser que está allá atrás te manda la señal ok, ¿cuál es el problema con este tipo de distribuidores? está desfasado este disco está desfasado con la chispa entonces, si aunque tú pongas así ok, vamos a prender este motor ahí estamos ok, indica el 1 ahí está pone el distribuidor ahí está el 1 no va a prender tienes que adelantar el tiempo bastante que es el distribuidor como por acá más o menos ahí ahí te va a prender ese bollo que el rotor está en medio y va a presentar la falla que van a ver en el video que acabamos de explicarles por eso esta marca de distribuidores no busquen uno usado en buenas condiciones chequen el siguiente video Rosa que tal saludos bien, les vamos a explicar la falla de este tipo de distribuidores ya saben cuál es la marca ya saben bueno, ya saben la marca trae un nuevo distribuidor bobina trae la pastilla también trae todo bien y el cliente dice que le encuentra una falla muy extraña ya le cambió bujía ya le cambió cable ya le hizo todo y quiero que escuchen la falla ahí está el bolcho muy inconstante ahora chequen lo que hace otra mera que se caliente que se caliente tantito está frío quitamos este ahí si falla lo ponemos chequen vamos a quitar este oigan se acelera cuando quitamos este cable ahí falló donde lo ponemos y atrás este si cala ahí se queda fallando hasta que quito este se empareja chequen ya no hace nada ya no hace nada quitamos otro nada si ven la falla tan extraña quitamos cualquiera de estos dos y falla la bujía la ponemos sigue fallando hasta que desconectamos el cable se vuelve a acelerar distribuidor nuevo son esas fallas que dicen ya le puse todo nuevo y sigue fallando ese distribuidor ahorita vamos a pasar a ponerle no tenemos de avance vamos a tener que poner uno de fuel injection sin avance únicamente para comprobarle al cliente que la falla es su distribuidor no más quiero que el cliente escuche que con este se oye parejo el motor control